Mi graduación de segundo de bachillerato, estaba pasando un momentazo con mis amigas y estábamos bailando. Uno de los chicos que estaban allí me tiró del pelo mientras su amigo se reía y me gritaba maricón de mierda. ¿Os imagináis que necesitaseis un diagnóstico médico para validar que sois gays? ¿O que necesitaseis pasar por un periodo de dos años con control psicológico y psiquiátrico para corroborar que sois lesbianas? Hace solo 31 años que se despatologizó la homosexualidad por la OMS. Y ese es el punto en el que estamos las personas trans y no binarias a día de hoy. ¿No creéis que esa sería la reivindicación de este orgullo 2021? Yo soy Josh Jacob y esto es Con Luke Se Sale. Hola a todos y todas y todes. Bienvenida a ellos, gracias por estar aquí. Gracias. Estamos de la mano de Badoo, que además es una marca que tiene un mensaje de diversidad continuado en el tiempo. Por lo tanto, estamos creo que muy orgullosos de formar parte de estas charlas que son muy importantes y más ahora, que es el mes del Pride. Nosotras queremos hacer foco en las identidades trans y las identidades disidentes. Por identidades disidentes podemos hablar de personas trans, personas no binarias, personas intersex, personas queer. Sabemos que la lista es interminable. Podríamos resumirlo como todas esas identidades que se salen de la heteronormatividad. Totalmente. Vamos evolucionando con el tiempo, nos vamos deconstruyendo. Yo, por ejemplo, no soy la misma persona que de hace tres años. El mensaje que se lanza desde el propio orgullo también ha cambiado. Pues hemos llegado a un punto donde reconocemos que esto es un orgullo LGTBI. Blues. Es decir, reconocemos la variedad, reconocemos la diversidad. El orgullo fue una revolución. Lo concedimos como una fiesta, pero fue una protesta. Es hora de que la narrativa cambie un poco y de que pongamos a las personas trans al frente de la necesidad de lucha por derechos, porque son quienes más olvidadas están. Claro que tenemos derecho a estar joyosas y a disfrutar de nuestras identidades, pero sí que es necesario que se recuerde por qué estamos haciendo esto. Exacto. Y al final es una cuestión de derechos humanos básicos. ¿Por qué pensáis que es importante que se siga celebrando el orgullo LGTBI? Porque yo, como persona bisexual, nunca me ha pasado que me digan nada. O esto que dicen viciosos, no sé qué. Pero conozco mucha gente que sí que ha pasado por muchas cosas malas. Creo que es importante para dar visibilidad a este grupo, pero no apoyo a los radicales. Que celebren su día porque tienen los mismos derechos que todas las personas. Que reivindiquen lo veo fenomenal, pero la forma de celebrarlo no lo veo tan bien. O sea, siempre que se respete, que no haya ninguna alteración y demás. ¿Alteración de qué tipo? Bueno, que celebren de una forma, digamos, que no haya peleas. Lo que pasa es que a veces de estas cosas se hacen como don más o como se enfollona demasiado la cosa. A mí me gustaría que un futbolista saliese del armario y yo poder tener a esa persona como referente. La música, por ejemplo, a muchos homosexuales nos ha ayudado a liberarnos, como Lady Gaga, Rihanna, Britney Spears. Si en el fútbol hubiera referentes gays, probablemente viviríamos en una sociedad más igualitaria. Porque al final, ¿cuántas personas ven fútbol? ¿Cuántos millones en el mundo ven fútbol? Pero para alguien que a lo mejor esté un poco perdida, ¿qué significaría la autodeterminación de género? Significa que tú tienes como individuo el poder de decidir a términos legales, como quieres ser reconocido en la sociedad, para que te llamen por tu nombre, para que usen tus pronombres y para que puedas existir en los espacios públicos de esta sociedad, los cuales están segregados de forma totalmente binaria y excluen a la disidencia. ¿Sabéis lo que es el lenguaje inclusivo? Sí. Sí, claro. La verdad es que no. ¿Estáis de acuerdo con él, con el uso del lenguaje? ¿Os conecta, desconecta? Respeto a la gente que lo utiliza, pero no sé, no me siento cómoda hablando así. No me siento identificada, pues porque yo me identifico como ella, pero está bastante bien para las personas no binarias. ¿Qué les parece? No creo que haya que ser tan complicado para vivir. Si esa persona se siente más cómoda, si yo la llamo de esa manera, pues yo lo respeto y la llamaría así, ¿sabes? Y utilizarías esos pronombres. Con esa persona, sí. Lo veo absurdo. Vamos, las cosas están puestas ya no por ahora, están puestas desde antes. No creo motivo ni la razón por qué cambiar. A mí personalmente se me hace difícil, porque claro, como es una cosa relativamente nueva. ¿Él se considera eso? Estupendamente, y lo respeto. ¡Elle! ¡Elle! Eso ya... Yo lo veo, es una gilipollez. Lo veo, vamos, ridículo. Me parece extraño, porque es algo que me parece extraño. Claro. Si me lo pide, lo haría, claro. Claro. Tampoco es cuestión de faltarle respeto a una persona. ¿Qué ha de cambiar en las escuelas para crear generaciones que sean más inclusivas? Porque al final, todos los niños nacen puros. Empiezan a recibir inputs racistas, xenófobos, homófobos, transfobos. La educación a día de hoy es normativa y es binaria y segrega constantemente. En el momento en que nosotros podemos dar la información necesaria a esos niños para que tengan acceso a vocabulario que define su existencia, que define quiénes son... Como el lenguaje inclusivo, por ejemplo. Por ejemplo, estás consiguiendo que esas personas disidentes, queer, tengan futuros que no son cargados de trauma. Una asignatura, como decías, en diversidad de género y sexualidad, como por ejemplo, ya puede tener Escocia. Si avanza la sociedad, avanza el vocabulario, avanza la educación. Eso es algo que tiene que quedar claro. ¿Veis que es importante que haya clases de diversidad sexual y de género en las aulas? Como por ejemplo... Pues para hablar de todo el tema de las identidades incidentes, qué significa ser trans... Totalmente. Yo en verdad, o sea, me gustaría que mis hijos tuvieran educación sobre eso, ¿sabes? Venimos del mismo colegio y es un colegio de monjas, de puras niñas. Prácticamente nos decían que no podíamos tener ni novio. Todo lo que sea no excluir a nadie, pues me parece muy bien. No es que me parezca bien, es que debería ser obligatorio. No importa que sean esas clases, siempre y cuando que se mantengan un poco así, por ejemplo, en plan que nos encuentran contigo tan explícitos, ¿sabes lo que te digo? En plan explícito define. Imágenes de posturas sexuales o algo así muy explícitas, ¿no? Yo imponerlas, no. Yo que sea voluntario, que quiera bien y que no quiera, ¿no? O sea, ¿usted está de acuerdo con el pin parental? No, tampoco estoy de acuerdo. Y cuando nosotros estábamos en la ESO, las cosas eran bastante diferentes. Fui a hacer una exposición en mi antiguo instituto y ya vi que había chicos que... Que eso, que por ejemplo, había un chico con falda y otro con uñas pintadas y yo estuve feliz de ver eso porque en mi generación hubiera sido más difícil. Mucho más. Es posible, pero mucho más difícil. Se está debatiendo en el tema de la ley trans, a ver si va a ser ley o no. ¿Por qué es importante, Josh, una ley como esta? ¿Y cuáles serían los puntos principales? Unos seis países a día de hoy, la comunidad europea, tienen una ley que hace referencia exclusiva a la autodeterminación de género. Personas que tienen realidades donde su identidad es disidente podrían tener un respaldo legal. Con eso lograríamos que, para empezar, que en documentos oficiales figuremos con el género con el cual sentimos que existimos. Podríamos empezar a hablar de prohibir las terapias de conversión. Es algo que a mí me explota un poco la cabeza de pensar que aún se permite eso. Algo que afecta a personas gays, lesbianas, todo colectivo LGTBI. Que nos afecte a toda la comunidad, ¿no? Exactamente. Luego podamos introducirnos en la educación, dar las herramientas, ¿no? Facilitaría que se normalice algo que es normal, que existe y que es gran parte de la sociedad y que es parte activa de nuestro entorno. No nos liberaron hombres gays, nos liberaron mujeres trans, negras y femmes y drag queens en 1969 en Stonewall. Bueno, tengo aquí a dos invitadas súper especiales, Ugacio Crujiente y Arantxa Castilla-La Mancha. Recién sale y dice es de Drag Race España, que es un programa que es histórico para un país que den esta visibilidad a lo que es el drag y además ellas concretamente a las identidades disidentes. ¿Cómo os definiríais y qué pronombres utilizáis? Yo como pronombres utilizo ella y ella, dos frases que me definan la hana montana española, obviamente, y como siempre digo doble h, hermosa y estúpida. Yo con los pronombres no tengo ninguna preferencia, ya sea masculino, femenino o neutro, me es indiferente. Y dos frases que me definan, pues evidentemente lo de eso. Voy a echar un cuadro de masa fina y crujiente. Yo creo que ahora se está poniendo el foco en las identidades trans. ¿Os sentís comprendides las personas trans no binarias o las personas no binarias dentro de este movimiento? Sí y no. O sea, se está moviendo más la palabra trans que ya es. Yo literalmente llevaba ya unos años que iba a las marchas del orgullo y ya es que no me lo pasaba bien. Por mucho que me pusiesen a Beyoncé o a Chenoa en la música, o sea, solo se veían carteles con pectorales, ni siquiera las lesbianas, tío. Es que da que pensar, es como cómo me estoy sintiendo fuera de lugar en la celebración del orgullo LGTBI. Sí. O sea, llevamos muy poco tiempo con el colectivo, con el foco encima, pero siempre ha sido mucho más puesto a los chicos cis homosexuales. 100%. Es un paso y esos chicos que han tenido el foco han abierto muchas puertas, pero ahora también es hora de que se nos deje abrir puertas a las otras letras del colectivo. Mi familia, a lo mejor, hasta que no vio el primer capítulo de Drag Race, no comprendió lo que existe el género de no binarismo. Hay muchísima gente que se ha enterado por este programa de que existe ese concepto. Digamos que estas identidades intentan estar protegidas en un proyecto de ley que se está escribiendo en España, que es la ley trans. ¿La conocéis un poco? ¿Habéis oído hablar de ella? Sí, cada uno lo que se sienta, ¿no? A ver, tiene que haber una ley por eso. Si es una legislación para mejorar esos inconvenientes, pues adelante. A mí lo que no me gusta es que una ley se diferencie una persona de otra. Bueno, yo creo que eso es un problema. Eso están los médicos, ¿no? O los psicólogos, o los psiquiatras. Yo estoy a favor, pero lo que me preocupa un poco es que, claro, que haya hombres que puedan agredir a mujeres y tal, y de repente digan, no, es que yo soy mujer. Yo creo que hay muchas cosas por cambiar, y no solo en política, sino aquí, en la mentalidad de cada uno. Tener empatía con el próximo. Por ejemplo, mis padres son homofóbicos. ¿Es amigos que sean LGTBI y que no los toleren? De hecho, mi primo, mi tía, le dijo así como que, si tú tienes todas tus pelucas aquí, todo tu maquillaje y todos tus accesorios y tal, te los quemo. Pero sí me dice como que, me gustaría que mi mamá me fuera a ver en mis actos, no sé qué, como sentir un apoyo, y que no lo tienen. Y ve oculto. Sí, exactamente. A las personas que se les discrimina seguimos siendo las que existimos dentro de la disidencia, y hablamos de personas gays, o sea, ¿qué está sucediendo en Barcelona? ¿Qué acaba de suceder ahora mismo? Una paliza a una pareja homosexual entre varios tíos. En un día seis agresiones homófobas. Exacto. Siguen experimentando esta discriminación, siguen experimentando persecución y siguen encontrándose con la violencia en la calle, con el acoso callejero. Y no olvidemos que el acoso callejero no tiene por qué ser un bofetón ni una hostia. Para nada. Es un grito, es un insulto. Entonces ya nos estamos quedando atrás en progreso. Que vamos vestidas de progreso y luego en realidad... Progreso para algunos, como siempre, ¿no? Entonces... Claro, algo que no entiende mucha gente cuando lanzan la típica frase de, ¿por qué no hay un orgullo hetero? Pues porque no te meten palizas por la calle por ser hetero, hijo mío. Bueno, y tengo otro invitado súper especial, Juan Magrams, que es ilustrador digital y activista visual. ¿Cómo estás, Juan? Aquí, no sé, bastante nervioso, pero bueno... ¿Nerviosillo? Sí, vamos a tirar. Yo creo que tú tienes ahí esa necesidad de lanzar un mensaje político, creo que vive en ti, ¿no? De ahí las ilustraciones y esa necesidad como de enseñarle al mundo algo o mejorarlo. Creo que es importante llevar bastante con orgullo la identidad, porque en un sistema en el que estamos ahora, si esa no es tu actitud principal, te comen los colectivos como los LGBT, las mujeres o las personas racializadas, literalmente estamos aquí sobreviviendo. Hay una escala de privilegios y arriba está el hombre blanco cisgénero heterosexual, debajo el homosexual y luego todo lo demás, ¿no? Tiene que ir esta formación o este intento de formar a la gente por lo sistemático, ¿no? Empezar en los colegios, empezar en, yo qué sé, en charlas, centros culturales y realmente lo más necesario es que esas personas se formen, porque al fin y al cabo son con las que también nos relacionamos, ¿sabes? Yo creo que la única forma de terminar con el sistema o al menos intentar mejorarlo es siendo radical. O sea, eso de los extremos se tocan, no. Me enfada, me enfada muchísimo que yo te haga condicionar mi vida para un montón de cosas y luego un hombre blanco cis hetero haga lo que le salga de la punta del rabo. Es que es una lucha, no es una fiesta. Solo tener en cuenta el pride porque, ay, es fiesta, no me vale. No hace falta irse a Chechenia. Aquí en España mismo hay agresiones todas las semanas. El hecho de que, por ejemplo, yo salga con falda siendo chico, a día de hoy sigue siendo un acto político. 100%, ¿tú sientes miedo cuando te pones una falda y sales a la calle? Hombre, a veces sí, especialmente cuando me siento observado. Yo tengo un amigo en mi loba que se llama Miquel Gómez, el chico que promovió todo el tema de lo de las faldas. Que ha hecho mucho, o sea, en su colegio, dar visibilidad a eso, que la ropa no tiene género. Os cuento, a mí hoy me ha apetecido ir a clase por una falda, esta falda. Y va así, en plan, ya está, nada más. Y bueno, me han mirado mal al hablar de mí, pero es que a tercera hora han interrumpido una explicación de mates para llevarme al psicólogo. Y en el psicólogo estaban todo el rato en plan, tú te sientes tía, no sé qué, yo les he dicho, no, no me pongo ningún género y si me tengo que poner soy tío. Y encima me han dicho que me quite la falda si tengo frío. Solo a mí, no a las tías. La valentía que ha tenido y los insultos que habrá recibido. Porque unos días retuiteó lo del profesor, lo retuiteó también de Milo Vato. Milo Vato, persona no binaria, por cierto. Exacto. Pues hasta aquí el reportaje, hasta aquí las entrevistas. Esto es lo que opina la gente en las calles de Madrid. Diversidad de opiniones, como hay en todas partes. ¿Cómo lo ves? Dios. Yo creo que desde aquí hacemos un llamamiento a la empatía, a que la gente haga un ejercicio de empatía social. Recordaros de que estamos bastante cansadas de que se nos cuestione, de que las personas que eligen sobre nuestros derechos sean personas que no viven nuestra realidad y que decidan sobre nuestros cuerpos, cuando la autonomía es nuestra. Y es por eso que habrá ley trans. Feliz orgullo a todos. Gracias, Josh, por tus preciosas palabras, por venir a este capítulo tan importante y tan necesario. Y gracias, Badoo, por crear este espacio seguro. Estas charlas que espero que calen en la mente de muchísimas personas. Nos vemos en el próximo con Luxe Sale.